¡Gracias por ver el video! Soy Constanza Rojas, presido en Colombia, Suramérica. Instructor certificado de las enseñanzas de Grigori Grabovoy, sublicenciada y agente con un contrato suscrito con la marca registrada Grigori Grabovoy 2. A la fecha acredito más de 1.500 horas de estudio formal en las enseñanzas de Grigori Grabovoy desde el año 2019. Asimismo, desde ese tiempo practico de manera activa las enseñanzas de Grigori Grabovoy, incluyendo la práctica diaria con los aparatos PRK1U del canal individual. Tengo cientos de testimonios comprobables, certificables, certificados acerca de la efectividad de las tecnologías de Grigori Grabovoy. Este testimonio hace referencia al proceso de normalización económica y financiera que he venido construyendo de manera consistente durante los últimos cuatro años. En el año 2016, mi empresa, que era mi sustento económico y fuente única de ingresos, quebró después de más de una década de funcionamiento. Al quebrar la empresa, quedaron deudas impagables y no tenía los recursos, los bienes o el capital para responder por estas obligaciones. La venta de los bienes disponibles no alcanzó para cubrir ni el 20% de lo adeudado a bancos y acreedores. Los siguientes tres años fueron realmente críticos, al punto de no tener un ingreso mínimo para cubrir mis gastos básicos como artículos de aseo o un par de zapatos. Incluso no podía comprar los medicamentos que requería para tratar condiciones crónicas de salud que padecía hasta ese momento. En 2018, conocí las enseñanzas de Grigori Grabovoy y el primer acercamiento fue a partir de información incorrecta, imprecisa, básicamente información que encontré en Internet. Obviamente, buscaba información gratuita ya que no tenía el poder adquisitivo para acceder a procesos de educación formal en las enseñanzas. A mayor búsqueda consciente, mayores resultados congruentes en términos de contenido de valor. En ese mismo año, tuve la maravillosa oportunidad de inscribirme en el curso que ofreció el EduCenter con la profesora Pyo Shio Kian, que se prolongó hasta 2022. En el mismo año 2018 y en 2019, se abrieron nuevas fuentes de ingreso como trabajadora autónoma, como trabajadora independiente, relacionadas con mi formación profesional de base. Para mí fue un logro gigantesco poder solventar mis gastos, incluso al punto de empezar a acceder a cursos pagos de formación en las enseñanzas con profesores del EduCenter, como la profesora Eugenia Usoquina. Formación a la que pude dar continuidad a lo largo del tiempo. De ahí para adelante, mayor compromiso, mayor práctica del control, muchas horas de estudio y muchos resultados construidos. En los años siguientes y hasta el día de hoy, pude abrir nuevas fuentes de ingreso, pese a temas como la pandemia o la crisis económica del país donde resido. Pude abrir nuevas fuentes de ingreso, estables y consistentes. He pagado más del 70% de las deudas provenientes de la quiebra de mi empresa. He mejorado mi calidad de vida en términos del lugar donde resido, los beneficios a los que tengo acceso, las comodidades, incluso los alimentos. Y de hecho, mucho mejor que en el apogeo de la que una vez fue en mi empresa. Obviamente, continúo construyendo mi propia plataforma de desarrollo eterno a través de la esfera económica. En el proceso, aprendí que en el camino de desarrollo de la estructura de mi conciencia, he recibido lo que mi conciencia ha estado lista para recibir. A más desarrollo, evidentemente, mayor nivel de materialización en términos de resultados, de tiempos, de sencillez, de armonía, de norma. Y aquí hago énfasis en la importancia de la construcción de resultados sin dejarse deslumbrar por espejismos. La práctica de las enseñanzas de Grigori Grabovoi nos conduce a la construcción de resultados reales, congruentes, lógicos, sostenibles y sustentables en el tiempo. No se construye una economía del desarrollo eterno, a punta de repetir no menos. Es indispensable estudiar las obras del autor, comprender las tecnologías de control, profundizar en las enseñanzas, practicar una y otra vez, puesto que los resultados efectivamente sí están garantizados en el marco de este sistema de conocimiento cuando las enseñanzas se estudian como lo ha definido el autor. Como era de esperarse, este proceso de normalización se ha dado a la par de un proceso de normalización de la salud, al punto de no necesitar todos estos medicamentos que antes debía inyectarme, ingerir, aplicarme con regularidad. Pero de este testimonio hablaré en un video posterior. Agradezco profundamente a Grigori Grabovoi por todo lo que he recibido de él y continúo recibiendo día tras día a través de las enseñanzas. Comprendo la magnitud, la importancia, la relevancia de llevar a cabo un proceso de educación formal en las enseñanzas. Pues mis resultados provienen precisamente a partir de la plataforma construida en este camino de formación. Y en esa misma congruencia, en mi calidad de instructor certificado, sublicenciado y agente, con la acreditación de horas de formación que referí al inicio de este testimonio, con el aval de los contratos suscritos con la marca registrada y con el bagaje de mi tiempo de práctica del control que obviamente forma parte de mi vida diaria, mi oferta de procesos de formación, tales como cursos, talleres, seminarios, conversatorios, está fundamentada en mi testimonio personal, en la obtención de mis propios resultados y en los resultados que he construido para mí y para mi familia. Porque la gran belleza de las enseñanzas de Grigori Grabovoi es que toda normalización propia se hace extensiva a todo nuestro entorno. Mi compromiso es transmitir de manera fidedigna las enseñanzas de Grigori Grabovoi para la provisión de vida eterna para todos. Para nosotros, como desarrolladores de este contenido, es fundamental la difusión correcta de las enseñanzas de Grigori Grabovoi con el compromiso real de gestionar por el desarrollo armonioso de todos. Por ello, le invitamos a darle un me gusta a este video. Asimismo, le invitamos a suscribirse al canal y aprovechar este contenido de valor que sin duda le impulsará en el camino de la creación de su propia norma de eventos. Finalmente, le hacemos extensiva la invitación a unirse a nuestro canal de Telegram en el que también publicamos contenido de valor para el desarrollo eterno de todos.